Tenemos con nosotros acá un dirigente que desde siempre lo hemos visto alzar la bandera en cuanto a la lucha por la educación, sobre todo la lucha para lo que son los maestros, los docentes y sobre todo ese constante accionar para mejorar la calidad de la educación dominicana. Con nosotros, Cistocas, muchísimas gracias por estar acá, por venir y aceptar esta invitación de Telenor en el día de hoy. Buenas tardes, Nayi, buenas tardes, Francis. Buenas tardes. Buenas tardes al país, a San Francisco, a la provincia de Duarte, a la región y al país. Un placer de estar con ustedes acá en este día histórico para la República Dominicana que todos los ojos del mundo, uno de las noticias y de los países donde están puestos los ojos del mundo es acá en el día de hoy. Así es, Cisto, es obligado a hacerte la pregunta en un contexto en el que hoy se define la posibilidad de que nos gobierne o haya un nuevo gobierno. Bueno, va a haber un nuevo gobierno porque se trata de que concluya un periodo y va a iniciar otro periodo. Y en el ámbito de educación nos gustaría conocer y discutir un poquito breve en lo que es las necesidades y en mejora y mantener la infraestructura escolar. ¿Cómo tú expones de cara a un nuevo gobierno la responsabilidad que ha de tener este gobierno que iniciará el 16 de agosto próximo? Bueno, lo primero es... O si está todo resuelto, sería mejor. No, no, seguimos con importantes rezagos, atrasos en el sistema educativo preuniversitario del país. Recordemos las grandes luchas de este pueblo durante décadas, la lucha por el financiamiento para la educación, el cumplimiento del artículo 197 de la ley de educación 66-97 respecto al 4% y sin embargo, hoy nos encontramos con que no hemos pasado a la educación en los hechos técnicos profesional que pueda realmente permitir que nuestros bachilleres puedan salir con capacidades y competencias, con competencias técnicas que le permita acceder a empleos luego de salir del bachillerato y puedan cubrir su propia universidad. Continuamos con las luchas del magisterio, de padres, de estudiantes, de la comunidad educativa en el sentido de la falta de docentes, la falta del personal administrativo, la falta de libros de textos, una jornada escolar extendida sin las artes, sin los talleristas, sin los monitores, sin los artistas, sin la educación física integral en la que solo se ha extendido, se ha convertido la escuela en una guardería, una especie de guardería para tener los muchachos durante ocho horas y darle comida y entonces las mismas asignaturas regulares que siempre se han impartido, sociales, naturales, matemáticas, lengua española y después... Sin ninguna innovación y adaptación a la nueva exigencia de educación de un ciudadano con características de avance. Correcto, sin ningún elemento de innovación. Dios mío. Ni siquiera que se acerque a las innovaciones planteadas en el propio currículum que necesita una reforma también. Es decir, un currículum incompleto o obsoleto, pero no también en incumplimiento del mismo. Correcto, porque el enfoque del currículum actual en la educación es socioconstructivista y entonces está claro que procura la visión del ser humano, despertar su sensibilidad, construirlo en una visión crítica, de pensamiento crítico y al mismo tiempo generar las debidas competencias que le permita entrar con innovación y actualización. Recordemos las promesas de los liceos técnicos que se hicieron en este país y seguimos con el bachillerato de media general. Entonces, la perspectiva debe ser para el nuevo periodo constitucional que se inicia a partir de agosto luego de este proceso electoral debe ser primero que se fortalezca de verdad y se asuma como una prioridad la educación pública. La educación pública, y digo porque la misma está amenazada, porque esa llamada alianza público-privada lo que ha hecho es profundizar tanto en el sector de la salud como en el sector de la educación lo que implica los niveles de privatización, lo que implica el negocio en la educación, Tú me has escuchado a mí decirlo. Sí, sí, claro. El Consejo Nacional de Educación. El Consejo Económico. El Consejo Económico de Educación, tú le has llamado. Sí. Debido a esa composición y entonces que es más empresarial realmente que social y educativa y entonces lo primero es fortalecer la educación pública. Y eso tiene que pasar primero porque las propias autoridades cumplan con las propias normas que se han dado. ¿Qué ha ocurrido con el plan operativo del propio Ministerio de Educación? Que ha habido una sub-ejecución presupuestaria, por ejemplo, en el 2023, de más de 23 mil millones de pesos. ¿A dónde van esos recursos? Y entonces tenemos necesidades. ¿Qué ocurre con la agenda de aquí hasta el año 2030, que incluso establece mejorar la inversión en la educación? ¿Qué ha ocurrido con la sobrepoblación estudiantil, que continuamos con el promedio de 35, 40 estudiantes por aula, con una maestra en el nivel inicial, con esa sobrepoblación estudiantil, sin una maestra ayudante, que le permita cumplir con todo lo que requiere atender una población infantil de la edad del nivel inicial? Y si pasamos entonces al sector docente, el sector docente, la última evaluación al desempeño que se nos hizo fue en el año 2017 y la ley establece que debe ser cada tres años. ¿Cómo establecemos, cómo afirmamos que los docentes de hoy somos buenos, regulares o malos, si no lo evaluamos? Entonces, los mismos docentes somos los que estamos planteando que tiene que ser evaluada nuestra labor para identificar fortalezas, debilidades y aplicar reformas. Entonces, después de fortalecer la educación pública, la evaluación al desempeño es un componente también importante en términos de prioridad. Pasar del bachillerato general al bachillerato en artes de verdad, al bachillerato técnico profesional. Recordemos que se ha prometido, se prometió llevar 70, convertir liceos, 70, 80 liceos técnicos en el país y eso no ha ocurrido. Entonces, continuamos con una juventud que no encuentra en la educación todavía el canal. A pesar de que la educación es realmente el principal fenómeno social de cara a lograr equidad, a lograr igualdad social, a lograr empleos, a lograr atletas que realmente sean encaminados por la escuela, no formado ahí, pero sí que de ahí puedan, a lograr los artistas que necesitamos, también los dirigentes políticos que necesitamos, todos los profesionales que necesitamos. Entonces, realmente las prioridades deben andar precisamente en mejorar lo que tiene que ver con fortalecer la educación pública. Una reforma curricular que tiene que llevarse a cabo, no podemos continuar con un sistema que no acompaña de manera integral, que no evalúa de manera integral y que tampoco ha intervenido lo relacionado con las infraestructuras en todos estos años, en todas estas décadas, que se ha profundizado de manera que por ahí realmente que debe estar el proceso. Y en el término presupuestario, en términos de inversión, ¿hacia dónde destinar los recursos? Deben ir a la escuela, deben ir a la escuela, debe ir al personal humano, tanto docente, estudiantil, como personal administrativo. En América Latina, en América Latina, en el Caribe, incluso en el mundo, en la propia Europa, en el mundo entero, más del 70% de la nómina se destina a recursos, en términos presupuestarios, a recursos humanos. Sin embargo, aquí se destina a financiar ONGs privadas, a financiar organismos internacionales que muchos no tienen que ver con la educación, a financiar ONGs en este país que no tienen que ver con educación, que cada vez que hacen una denuncia van con un folder debajo del brazo. Este es un proyecto de 10 mil millones de pesos para que me lo aprueben. Entonces, tenemos que entender que es fortalecer la educación pública y al mismo tiempo también permitir y fortalecer que la educación privada que existe también pueda tener las mayores oportunidades, que tampoco las tiene. Sí, esto, te escucho y escucho dentro de tus palabras una crítica directa a lo que es la TANDA extendida, porque hablas de ocho horas cuando nosotros, los que estamos acá, estudiamos durante cuatro. Ahora nuestros jóvenes y nuestros niños están recibiendo una supuesta formación de ocho horas de clase, pero ¿qué sucede? Estas ocho horas de clase son realmente sentados en un pupitre. Los jóvenes y los maestros están allí y no tienen espacio para distraerse. Incluso almuerzan la mayoría en el mismo pupitre donde reciben la docencia. No tienen algo extra. Se van a su casa después de ocho horas a hacer tareas también. Entonces, estamos saturando. Tenemos un sistema que exige calidad educativa, que le exige a los docentes, que le exige a los estudiantes, pero que no le está dando lo que realmente requieren y necesitan tanto el docente como el estudiante para poder dar lo que espera el Estado o lo que en palabras escritas está que debe de ser la educación dominicana. Entonces, mirando esto, ¿qué planteas tú como dirigente de todo el tiempo de los maestros? ¿Qué tú propones que el sistema debe cambiar, debe hacer? Bueno, mira, la ADP luchó por la tan descendida, por una demanda del sindicato. La logramos. Pero es fallida. Y el año 2014... Es una tan descendida fallida. Sí, que viola su propia norma. Porque, miren, en el 2014 el Consejo Nacional de Educación, o el Consejo Económico, como le llama Francia, creó la orden... Porque ellos son los que meten la cuchara y distribuyen a su forma en los recursos que deben estar para lo que usted dijo al inicio, que es para la educación docente y el estudiante y la infraestructura. Sí, porque el 4% a la educación se ha sentido muy poco. Entonces, se creó la ordenanza... A través de la educación se ha sentido mucho, porque le ha llegado a los canales económicos del país. Entonces, se creó, mi querida Nayi, lo de la ordenanza 01-2014 y creó la jornada escolar extendida. Luego, se crea la 02-2019, que es complementaria a la 01-2014, buscando que... Y lo establece esa ordenanza 02-2019, el personal itinerante, pero entonces lo creó el propio Ministerio de Educación y no lo ha nombrado. Entonces, una tan de este... Pero que, perdóname, los jóvenes tampoco tienen un espacio, ni los docentes, para... En lo que tienen ese personal itinerante, ir a ese espacio. Mira, tú graficabas lo siguiente, te lo voy a decir. 7.30 de la mañana se llega al centro educativo, ahí comienza a llegarse. Inicia la docencia a partir de las 8 y entonces todos en un aula, que es un cajón... Tipo presos. Que ni siquiera se corresponde... Presos escolares. Ni siquiera tiene la ventilación que debe tener un aula, ni siquiera el tamaño, la medida que debe tener un aula según los estándares internacionales. Y entonces, ya a eso de 12.30, una de la tarde, se ha agotado todo el proceso de las asignaturas regulares. El almuerzo es un pandemonio, porque como señalabas, la mayoría de los centros sin comedor económico, sin comedor, y entonces tienen que... En cualquier... Estudiantes almorzando en pasillos, en el piso, en los mismos cupitres. Entonces, ¿qué debería ocurrir a partir de ahí? La ordenanza de la jornada escolar extendida establece que el estudiante debería ir ahí a tomar la clase de arte, piano, pintura, teatro, en fin. Y entonces, mientras los estudiantes están en esos talleres, con los monitores y artistas, entonces el docente debe estar en las horas disponibles, como se le llama, porque no existe ya hora libres, disponibles, haciendo las tareas pedagógicas, llenando el registro, dando seguimiento a la situación de sus alumnos, reuniéndose con estudiantes de manera particular para evaluar su aprendizaje, su rendimiento. Entonces, eso no ocurre. Entonces, ahí viene toda una tarde, hasta las cuatro, que es mucha... prácticamente ya el docente no encuentra cómo manejar las estrategias, las... Como el docente es bastante creativo, busca la forma, pero no tiene las herramientas que debe suministrar el Ministerio de Educación. Y no solo el estudiante se va con tareas para la casa, el maestro es trabajando el doble y el triple. Sale de la Tanda Extendida, sale del centro educativo y tiene que terminar trabajando en la casa en la noche. ¿Por qué? Precisamente porque en esa hora disponible, cuando el estudiante debía estar en el taller de artes o de educación física integral, el maestro debería estar entonces realizando esas tareas. Al terminar la labor, debería dejar todo en la escuela, todos los instrumentos, todos los insumos y regresar al otro día e irse a compartir un momento con la familia. Pero no solo es el docente y el estudiante. ¿Dónde está el apoyo del Ministerio de Educación? A esa madre, a ese padre que se esfuerza enviando al muchacho al centro educativo. Tampoco recibe el apoyo necesario. Esos centros educativos de jornada extendida no tienen internet y sin embargo el Ministerio de Educación establece libros online. El libro abierto, el libro abierto. El libro abierto. ¿Cómo se conecta desde el centro educativo si la gran mayoría no tiene internet para el acceso a esos libros de textos? Entonces falta... Sí, pero no solo no tienen internet, no tienen agua en los baños, no tienen sistema, no tienen papel de baño, no tienen puertas en los baños. A veces ni los inodoros están en suficiente... Letrinas, escuelas con letrinas todavía. Pero si por lo menos son funcionales, quizás no hay problema. Una de las que tiene, mejor dicha, es una de aquí de San Francisco, que tiene dos letrinas, esa por lo menos tiene dos. Entonces, agua potable, energía eléctrica, agua potable, energía eléctrica, todo eso es crisis. Todos los materiales didácticos que se requieren. Entonces, te lo grafico de la siguiente manera. La innovación tiene que llegar a esa tan extendida. Por ejemplo, San Francisco, además, ¿cuántos artistas no andan en este país que pudieran estar en las escuelas trabajando las artes? Y no lo hace ni el Ministerio de Cultura, ni lo hace el Ministerio de Educación. Tú agarras, por ejemplo, a Yeye Concepción, para poner un ejemplo, o le dices a Julián Pichardo, o le dices a Noé Sayas, o le dices a Daco, para mencionar los muchachos de San Francisco que están vinculados al arte, y muchos otros. Y tú le dices, mira, trabájame el teatro de manera itinerante en tantos centros educativos. ¿Qué ocurre? Mientras Francis, que docente, concluyó las ciencias naturales de las horas que le correspondían ese día, y entonces el estudiante va a almorzar, a partir de que el estudiante almuerza, y Francis también, que el maestro almuerza también trabajando al mismo tiempo, porque tampoco hay un personal que cuide al estudiante, que lo acompañe durante el almuerzo, y el maestro tiene que almorzar cuidando al estudiante. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras Francis entonces va, y entonces el muchacho, a esa parte de su receso, el estudiante va a recibir el piano o la clase de teatro. Francis, luego del receso, asume su tarea pedagógica en la propia escuela, toma el registro, o el cantor de notas, o dice, déjame reunirme con tal estudiante, que me tiene un poquito atrás que otro, déjame evaluar su... Entonces, ¿qué pasa? Eso no está ocurriendo. Sisto, decías sobre lo que se está viviendo en la educación, incluyendo una parte que a mí me produjo un poco de impacto, que hacía la labor, la tan descendida era como una labor de guardería, que cumplía un horario de permanencia del muchacho hasta que sus padres lo recojan porque terminó su labor particular. Así es. Lamentablemente ha sido concebida como si fuera una especie de plan social, de ese plan social que aplican en otros aspectos aquí a través de ese programa. Sociales. De asistencia social. Sociales. Así es. Entonces, no se ha... Cono lugo, cono gavo, cono vaina. Sí, sí. Entonces no se ha concebido como la escuela y las ocho horas, porque las dos tandas separadas, que mencionaba Nayi ahorita, que íbamos a la escuela de ocho a doce treinta, de ocho a doce en la escuela y de ocho a doce treinta en el liceo. Y luego entonces de 2 a 5.30 de la tarde fue unificada de 8 a 4. Entonces, solo la modificación prácticamente se ha hecho en el tiempo, en el horario. Pero en lo que tiene que ver con la cantidad de docentes que se necesitan. Ahora mismo les voy a dar un dato a ustedes. Adelante. Porque las autoridades siempre acusan a la ADP y a los maestros y las maestras cuando la ADP hace una protesta. Ah bueno, porque la ADP hay que se pierde, aquí se pierde docencia diario, 2 horas diarias de clase de docencia. Resultado de... En el país. Sí, por responsabilidad del Ministerio de Educación. O sea, la falta de docentes, la falta de personal administrativo, la falta de almuerzo, la falta de merienda que hace un año fue desmontada por parte del INAVIE. Y la falta de todas las necesidades provocan a diario la pérdida de 2 horas diarias de clase por responsabilidad del Ministerio de Educación. Pero eso representa un dineral. Eso representa un dineral en términos económicos, eso representa miles de horas al año que se pierden en el sistema educativo por responsabilidad del Ministerio de Educación. Entonces... Ahí, en esa parte y próximo a recibir el verano, ¿en qué fecha está pautada concluir el año escolar? Junio, 23, del 23 al 27 de junio concluye, conjuntamente con las pruebas nacionales. Ya el año escolar está en un 88% aproximadamente, por lo tanto, ya lo que estamos en la postrimería, en la parte final de este año escolar. Y esperemos que realmente, ante las expectativas que hay, que debemos tener respecto al nuevo mandato constitucional, esperemos que no se repita de que, bueno, llegan las vacaciones, no se hace nada y entonces comienza la clase y vienen entonces las protestas y nueva vez que la continuidad institucional en la República Dominicana, las autoridades la entiendan en ese nuevo mandato constitucional, que entiendan que no puede ser que llegó un gobierno nuevo y llega entonces un nuevo ministro y entonces ese ministro viene con otro librito y ese gobierno viene con otro librito y ya todo lo que se había iniciado se queda atrás y entonces... ¿Es decir que tenemos...? Hay que, esperemos que realmente un nuevo mandato constitucional, las autoridades entiendan que la improvisación no debe ser lo que prima en el Ministerio de Educación. Listo, tenemos un año educativo en el cual hubo una innovación a nivel de infraestructura. Hay más de 80 aulas móviles, así le llamaron, que fueron, vamos a decir, construidas, porque realmente se construyeron, aunque son de una construcción ligera, en diferentes centros. ¿Estas llenaron esas necesidades? ¿Qué tan factibles fueron para este proceso educativo, este año educativo? Las aulas móviles no han sido una solución. Y aquí en San Francisco de Macorí, por ejemplo, si vamos a la escuela de Laida Pérez, si vamos a una escuela que está aquí en Los Toros, en La Piña, si vamos, que fue de las primeras que instalaron aulas móviles hace muchos años, si vamos, por ejemplo, a escuelas en Mao, la línea noroeste, que instalaron en la propia capital que se han instalado, eso es una solución provisional muy poco satisfactoria, porque es una especie de cajón, ¿verdad? Y entonces un material que es renovable, biodegradable, lo instalan ahí y entonces el calor, la falta de... Pero entonces, ¿qué pasa con las autoridades? Que dejan esa aula móvil ahí y jamás vuelven a intervenir las aulas que deben ser permanentes, la infraestructura. Los tres estudios que ha hecho el observatorio de la ADP, uno de los puntos que abordó fue las aulas móviles y no han sido realmente la solución. No garantizan la comodidad, no garantizan que el tema de la infraestructura se resuelva. Mira, son 720 centros educativos que deben ser intervenidos y yo creo que lo he dicho aquí cada vez que he venido al programa en el que trabaja Francis aquí todos los días por la mañana. Tenemos años estableciendo que no han sido intervenidas esas 720 escuelas. Entonces, tiene que haber un plan en un nuevo mandato constitucional real, verdadero, efectivo de resolver el tema de la infraestructura, pero debe ser sin intermediarios, debe ser sin corrupción y debe ser sin los llamados... Acceso a la educación, Sisto. Hemos resuelto el tema del acceso, aunque no tenemos la infraestructura necesaria a veces. Bueno, en términos de la educación básica, es donde más hemos avanzado, en términos de la cobertura, más de un 90% en términos de la educación básica. Seguimos con el rezago de la educación secundaria, señores, con la juventud sobre todo. Recuerden que tenemos 25% de los niños que trabajan y estudian y continúa la cobertura sin llegar todavía, Francis, al 40% en términos de lo que es el acceso de los jóvenes que asisten a la educación secundaria en el país. Y seguimos con un incumplimiento que desde el 2014 se lo planteó el plan operativo del plan decenal de educación, que tiene que ver con los niños y niñas entrar a partir de los tres años a la escuela pública. Ha sido ratificado en los acuerdos con el sindicato y con el magisterio, pero no se ha iniciado. Recordemos que iniciamos en la escuela pública a los cinco años, la escuela privada a los tres, y hay privados desde los párvulos y desde meses, y entonces necesitamos que ese niño y esa niña comience a ir a la escuela desde los tres años, porque eso es una gran ventaja en término emocional, en término de su construcción emocional. Recordemos que los niños deberían incluso recibir hasta cuando están en el vientre de su madre, recibir educación emocional, motivación, incentivo, y eso, entonces tenemos ese rezago. Por el gran rezago sigue siendo en la educación secundaria, cuando el joven sale de la educación básica y la inicial, que realmente no hemos llegado a la cobertura del 40% en educación secundaria. Hoy estuvimos también entrevistando a Antonia Santana, y una de las cosas que ella sugería y decía como politóloga, es la necesidad de que desde el Estado se eduque a los jóvenes desde las escuelas, pero que se eduque en términos electorales, políticos, para que sean un ciudadano y ciudadana integrada a lo que es el interés gubernamental, estatal, nacional, y que sea un ente activo dentro de la política, de la política no como un candidato o parte de un partido, sino como un ente que haga presiones para que se desarrollen políticas que beneficien a la colectividad. En ese sentido, ¿crees que es necesario que se introduzca este tipo de educación a los jóvenes que están en las escuelas y en los liceos? Es muy necesario, es oportuno, y nosotros lamentablemente hemos ido en un proceso de involución. Nosotros tres recibimos moral y cívica, nosotros tres recibimos educación sexual, y aprendimos con esa educación sexual el comportamiento a nuestro cuerpo, de las hormonas, todo ello, y hoy tenemos una tasa de las más altas de embarazo en adolescente en la República Dominicana, de América Latina y el Caribe comparado con el continente, y aún seguimos con sectores oponiéndose a ello. Pero, ¿qué pasa con la educación vial? ¿Qué pasa con esa educación cívica? La misma educación constitucional, que de hecho, siempre lo repito en nuestro espacio, en De Mañana, quien les habla, abogado, en ejercicio, y que producto de esa inclinación a la enseñanza de la Constitución, nos habilitamos para la docencia, nos habilitamos como en la academia, para llevar... Y lo ejercen en el nivel superior, en tu caso. Claro, en el nivel superior. Pero en el nivel preuniversitario, no han dado acceso a esa educación cívica. No se ha quedado en el aire, eso no se ha vuelto a hablar. Fue incluso transformada por una asignatura que se llama Formación Humana Integral y Religiosa, y lamentablemente, por el carácter... Que era la moral y cívica. Exacto. Pero con el carácter que tiene el aspecto religioso en el país, casi se ha quedado prácticamente, únicamente casi en los religiosos. Y como que se ha obviado lo que está relacionado con la moral y cívica, propiamente dicho, que es, no es más que educación ciudadana, en términos de la conducta, del comportamiento, del respeto, de la educación vial, de educar a los ciudadanos y ciudadanas, que si usted llegó a una fila, de educar sobre el tráfico de influencias. Incluso, no solo para que el ciudadano lo aplique como tal, sino para que le demande también a la propia autoridad y a todo lo que ejercemos, algún nivel de función, que también se aplique, porque el tráfico de influencias aquí es de arriba y hasta abajo, y la violación a la normativa. De manera que si incorporamos a la escuela la educación ciudadana al currículum... Miren, ¿saben cuándo comenzó aquí la crisis? En mi valoración de la educación, cuando olvidamos a Eugenio María de Hostos. Sí. Cuando olvidamos, se recuerdan los profesores... La educación tociana. Los profesores normalistas, la moral y cívica, la educación laica, que la gente confunde lo laico con lo ateo, y es totalmente distinto. El Estado dominicano se define como laico en la Constitución de la República. Claro que sí. Entonces, una educación laica es la que respeta la libertad de fe que tiene cada estudiante, pero en la escuela, la ciencia, y en la casa, y en el hogar, la parte de la práctica de la fe, o sea, que no la niega. Entonces, realmente... Y la utilizan en cierta forma como puñal para atacar a otros sectores, haciendo entender que hay un secuestro de la fe. Y aquí todo el que quiera puede promesar la fe que quiera, nadie se le persigue, nadie se le limita, y somos un Estado. Ni a nadie se le obliga tampoco a formar parte de una religión en específico. Claro. Que hay libertad de culto y de credo. De manera que cuando olvidamos a Hostos y el sistema se desvió, se desmontó la escuela hostosiana, que era la escuela de educación ciudadana, y entonces la escuela dejó de ser prioridad en términos de una educación liberadora, en términos de educación de pensamiento crítico y de ciudadanía. Exacto. Sisto. Pues si usted... Para la podemos combinar. Ok. Que nos entregues, desde tu punto de vista y tu conocimiento, y siendo parte de tu vida, la de luchar por una educación más justa, diría yo, que embarque lo general. Que nos explique entonces, para un nuevo periodo gubernamental, a quien sea que le corresponda. La política y estrategia para mejorar la calidad de educación. Proyectate como un contribuista, si tú vas a instruir, sobre cuál sería la medida ideal para empezar esa educación soñada. Las asociaciones existen en las escuelas, porque son creadas en el propio centro educativo, son un organismo descentralizado dentro del organigrama del sistema educativo, así como existe el equipo de gestión del centro educativo, existe el ACMAE, existe la ADP, pero ¿qué ocurre? Que hay muy poco seguimiento del Ministerio de Educación y de Apoyo. Incluso hay dos aristas que hay que ver. Una llamada Federación de Padres, que es instrumentalizada por el Consejo Nacional de Educación, y por los ministros de Educación, son instrumentalizadas, no lo eligen prácticamente, no lo eligen en asamblea los padres y madres, en términos de fe de padres, y entonces fundamentalmente obedecen al ministro de turno. Y a nivel de lo que implica la integración, que es tu preocupación, se ha disminuido de manera muy importante, lamentablemente, porque la escuela no está en la luna, la escuela está enclavada en una sociedad, en un contexto social, sociocultural, económico, político, que se ha degradado bastante en términos de la participación ciudadana. Entonces, el padre y madre, en una parte importante, no todos, pero sí hay padres y madres que dan seguimiento durante todo el año a los muchachos en la escuela, y además es muy activas, que se movilizan, que luchan, que preguntan, que dan seguimiento, que visitan los distritos, que visitan las regionales, que visitan el Ministerio de Educación. Pero esa ya es una minoría. La gran mayoría se han convertido en organismos corporativos y no juegan realmente una función. de integración real de cara a que pueda funcionar ahora mismo, así como ustedes. Eso también es una falla de lo que era el 4%, porque se supone que dentro de ese 4% para educación, las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela tienen que velar por el uso responsable de los recursos que se descentralizan para esos centros educativos. Así es. Incluso se está discutiendo ahora mismo una modificación a la actual ley de educación, la 66-97, y la ADP ha planteado un conjunto de propuestas que van en ese sentido, de cómo descentralizar mucho más, no desconcentrar, sino descentralizar mucho más el sistema educativo dominicano con elecciones directas en términos de representantes, pero con votos y elecciones directas para evitar que el ministerio una gestión, entonces, la incorporativice y la instrumentalice a favor de intereses particulares. Las AMAE juegan su papel, se integran, pero hay una parte importante que son corporativizadas. La pregunta que había puesto en el contexto como un mensaje final que yo la, la, te indiqué que la hiciera como un verdadero conocedor de la materia de cara al nuevo gobierno cómo instrumentalizar o cómo realizar una política verdadera dirigida a educación como mensaje final. Bueno, la educación como fenómeno integral, como fenómeno social, requiere de medidas combinadas, de medidas integrales y resultados a largo plazo es que da la educación. Pero para dar resultados a largo plazo se necesita ir paso a paso, que es lo que ha ocurrido acá, que las medidas no han sido ni combinadas. tú ves que una gestión llega y dice, bueno, infraestructura escolar y le coge con la infraestructura escolar. Por entonces descuidan la formación docente, descuidan el currículum, descuidan los demás aspectos. Entonces, hay cinco o seis aspectos que son fundamentales, que inciden en la educación. El qué, que se refiere a qué se enseña. Y el qué se enseña tiene que ver precisamente con currículum. La reforma curricular tiene que ir, tiene que hacerse urgente y tiene que ir a esa educación ciudadana que hablábamos ahorita. Cómo se enseña que es la metodología, el docente en el aula. Entonces, ahí tiene que ver con la formación continua del INAFOCAN y del Ministerio de Educación que también ha sido descontinuada. No puede ser con unos tallercitos, unos talleres que se imparten al principio del año escolar o al final, pero entonces la formación continua de los docentes. Entonces, cómo se enseña. Y esa formación debe ser centrada, entendemos nosotros, en la parte metodológica, además de lo teórico y lo conceptual, pero lo relacionado a lo metodológico. Entonces, qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, que es el contexto. La escuela no está en la luna, está en una sociedad donde el maestro está prácticamente solo. Así como ustedes están solo aquí en este programa, que la gente está viéndolo y acompañándolo desde allá desde el hogar, nos acompañan desde allá, pero esa labor de orientación que ustedes están haciendo, el docente de esa orientación está solo en la escuela, porque hay muy poco apoyo de la sociedad, muy poco apoyo de muchos medios de comunicación y muy poco apoyo sobre todo de las autoridades. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Dónde se enseña? Ahora, ¿quién enseña? Que es el docente, la formación, mejorar sus condiciones de vida, el contexto escolar que describíamos ahorita, es hasta mucho más importante que el propio salario en términos de que si tú tienes las herramientas necesarias en la escuela, tienes también calidad de vida, eso es mucho más importante. ¿Pero a quién se enseña? Al estudiante. ¿Qué es lo que queremos? Jóvenes críticos de pensamiento que entiendan que es más importante ser antes que tener. Educar para la libertad. Educar para la libertad, educar para la vida, como estableció John Dewey. De manera que esos son los cinco elementos que deben, me parece a mí, tomar en cuenta las autoridades que conduzcan un nuevo mandato constitucional. Si queremos la educación de la que tanto hablamos y que todos aspiramos. Muchas gracias, Cisto, Gabin, ha estado con nosotros compartiendo estas ideas, estas informaciones, un orden crítico, general, y en un núcleo, un núcleo duro, porque está ahí, es una realidad, y es la que aspiramos que se tome ya el toro por los cuernos, dice un dicho, y que la educación no sea un mecanismo de botín. De botín.